El modelo de gestión del PNV lleva tiempo cuestionado. Alonso Tegui, De Miguel, Marguello, Irico, Epsilon, Carranza, el fraude de Osaquidezza... Una lista como para acabar con el mito del buen gestor. Los últimos meses han destapado aún más la falsedad de esa idea alimentada durante años por el PNV. Sus errores y carencias han quedado al descubierto más que nunca. El mito de la buena gestión se derrumbó definitivamente en Zaldívar y ahí sigue enterrado, con Alberto y Joaquín. El vertedero se derrumbó y Urcullu desapareció. Reapareció al cuarto día para convocar elecciones. Habló de Zaldívar solo porque un periodista se lo preguntó. Dijo no haber sentido necesidad de ir allí y mostrar empatía porque huye de las escenificaciones. Luego sí, debió de sentir la necesidad, pero solo logró indignar a las familias de las víctimas. Mientras, el mismo día que Ercoreca certificaba la calidad del aire de la zona, el Departamento de Salud tuvo que pedir a la gente que no saliera a la calle justo por la gran contaminación del aire. Para entonces, ya era patente la amenaza del coronavirus y pronto fue evidente que habría que retrasar las elecciones. El PNV aún así se empeñó hasta el final en mantener la convocatoria electoral en contra de todas las evidencias. Euskal Herria Bildu, en cambio, decidió suspender la campaña por responsabilidad, lo que le valió los insultos del PNV. Cuatro días tardó Urcullu en admitir que Nostradamus tenía razón y en suspender las elecciones. En aquellos días de marzo, los hospitales estaban saturados. La consejera de Salud aseguraba que la sanidad vasca estaba preparada para la pandemia, pero luego hemos visto que no era así. El día 13 por la mañana, Urcullu declaró la emergencia sanitaria y descartó de inicio la opción del confinamiento. Cada cosa en su momento, dijo. El momento llegó esa misma tarde, cuando Sánchez ordenó el estado de alarma y con él el confinamiento. Incluido el cierre de comercios, tampoco contemplado por Urcullu. Lo mismo ocurrió dos semanas más tarde, cuando todo el PNV hizo suyo el discurso de Confebas contra el parón de la actividad económica no esencial. Con la expansión del virus, los test se hicieron indispensables e investigadoras de la UPV desarrollaron un nuevo método de detección. Urcullu aseguraba que a todas las personas con síntomas se les hacía el test, algo que sabemos que no es así. Más aún, a los investigadores de la UPV, el gobierno no les puso más que obstáculos para hacer los test, hasta incluso prohibirles hablar en público. El caos de la gestión llegó también a las consecuencias económicas de la pandemia. Con los supermercados abiertos, el gobierno prohibió los mercados agrícolas, pero rectificó en unos días. Anunció ayudas muy escasas para el trabajo autónomo, pero la gestión fue un desastre y tuvo que pararlas y pedir perdón. Los y las autónomas esperan aún las ayudas. Como el mundo de la cultura, aunque en su caso, las ayudas se van a sortear. Una tómbola en vez de gestión. Así ha llegado Urcullu a convocar elecciones otra vez. Primero, se reunió con los partidos y él y Arcoreca aseguraron que no tenían tomada una decisión. Luego supimos que no era cierto, pero eso también es parte del modelo de gestión del PNV. Por todo ello, hagamos que no les salga bien.